Estamos preparados, sabemos que vamos a contra un equipo difícil que viene ya de jugar partidos de otra competición. Y bueno, yo creo que es un partido bonito para empezar. Bien, yo creo que tanto yo como mis compañeros hemos estado trabajando bien. Las elecciones nos han acompañado prácticamente toda la plantilla. Bueno, yo creo que estamos preparados para ese partido ya. Bueno, yo creo que otro año más y bueno, yo creo que este año creo que va a ser mejor que el año pasado. Y bueno, yo creo que hemos hecho una muy buena plantilla, pero bueno, yo creo que partido a partido y el SAU tenemos el primero. Pero este año ha venido otro entrenador, estamos contentos, también apartamos contentos con el trabajo que está realizando. Y bueno, yo creo que lo importante es que el sábado tengamos la suerte de empezar bien. Y seguro que lo vamos a conseguir durante nuestra afición. Y creo que el cuerpo técnico ha venido a un acierto y esperemos que tenga la mejor suerte del mundo de cara a la temporada. Bueno, yo creo que es importante mezclar la juventud con la madurez. La juventud que viene tiene mucha calidad y lo están demostrando cada vez que hemos jugado en pretemporada. Van demostrar que pueden estar ahí y yo creo que tenemos jugadores que seguro van a demostrar lo porqué que están ahí y van a hacer una gran temporada. Gracias por ver el video.